Tengo mucha experiencia con jugadores que juegan una selección en Europa y ellos juegan fuera de Europa. Y yo creo que algunas veces es una ventaja para jugar en la selección. Creo que tenemos tres formas de analizar un jugador. Una es la calidad individual, la segunda es la experiencia y la tercera es el compromiso. El compromiso del Cristiano es total. Es un ejemplo en el balneario, es un ejemplo para el fútbol portugués, es un ejemplo para el fútbol mundial. Es un jugador con 198 partidas para la selección. Y después es una situación normal, como otro jugador en el balneario necesita hacer un buen entrenamiento, necesita entrenar bien para poder jugar. Y eso es lo que necesitamos, un ambiente de alto rendimiento con competición para nuestros jugadores. Yo creo que el Cristiano y el Pepe, porque es la primera vez que trabajé como Pepe, son ejemplos para el fútbol portugués y jugadores que necesitamos dejar que den a los jugadores más muidos de la selección toda la experiencia y sabiduría. ¡Gracias! ¡Gracias!